Oiga, en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el izamiento de la bandera nacional a media hasta en el Zócalo de la Ciudad de México en señal de luto nacional por las muertes de mexicanos durante los sismos del 19 de septiembre de 1985 y también del 2017. Vamos a ver. Se encuentra ahí Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Laura Velázquez de Protección Civil y Bomberos, Laura Velázquez, ahí veíamos, a Rosa Isela Rodríguez Durán, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, veíamos también al secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando tengamos la imagen de quienes más conforman la comitiva lo estaremos dando a conocer. Ahí está María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, vemos también ahí a Luis Cresencio Sandoval, entre otras personas que van hacia media hasta, hacia donde está la hasta bandera para poder izarla y por supuesto pues rendir tributo y homenaje a estas personas que lamentable perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017. Comisión Ciudadana, Maestra, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación. Maestro, Martí Batres Cuadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Comisario General, David Córdoba Campos, comandante de la Guardia Nacional. Licenciada, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil. Y licenciado, Carlos Frener Figueroa, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, quienes se dirigen al hasta bandera monumental. El presidente de la República realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio a media hasta. Simultáneamente, la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán canto a la bandera. Al personal civil, se le pide amablemente permanecer en posición de firmes y realizar el saludo a la bandera, colocando la mano derecha sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. La banda de música y el coro de la Guardia Nacional 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 Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la banda de guerra ejecutará el toque militar silencio. La banda de música y el coro de la Guardia Nacional Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil, se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. La banda de música y el coro de la Guardia Nacional La banda de música y el coro de la Guardia Nacional La banda de música y el coro de la Guardia Nacional La banda de música y el coro de los mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas De los secretarios de la Guardia Nacional, de Gobernación y la Guardia Nacional, De gobernación y de seguridad y protección ciudadana. Jefe de gobierno de la Ciudad de México Comandante de la Guardia Nacional Coordinadora Nacional de Protección Civil Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana Así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguieron por internet a través de las redes sociales. Que tengan todos un excelente día.